¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pasaste, valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carreras con el Eibar Y estamos en el Mundial con Chile, ¿vale? Mundial que, bueno, pues... pues ahí está, ¿no? Tenemos un grupo complicadillo Puede que quedemos fuera en fase de grupos, es una realidad Pero el objetivo, evidentemente, es pasar e intentar llegar lo más lejos posible ¿Qué tenemos además de eso? Tenemos que el Eibar va a tener una tercera temporada, ¿vale? Ya confirmado, 100% real, no fake Tendremos tercera temporada con el Eibar, ¿vale? Hice la votación, os propuse hacer un Modo Carreras con un equipo español O con un latinoamericano Y no, habéis querido una tercera temporada con el Eibar En la que estaremos en la Champions Así que, vamos a continuar Bueno, vamos a empezar, mejor dicho, el Mundial Vamos a empezar ahora sí con el Mundial Este va a ser el equipo, ¿vale? En principio yo lo veo en buen equipo Yo lo veo en una buena selección y creo que podemos hacerlo relativamente bien Al menos en la fase de grupos Este partido contra Rusia es clave Si este partido nos toca en casa Que no sé si es así Tendremos alguna posibilidad más Si no, habrá que esperar El nuestro es el grupo A, no lo sabía Y como veis están Inglaterra, Rusia, Rumanía y Chile En el B están Italia, Bulgaria, México y Colombia Bueno, de mi grupo no lo he dicho Pero supongo que pasaremos Inglaterra y yo Supongo En este segundo, Italia y México o Colombia Italia yo creo que pasará casi seguro Y después entre México y Colombia se disputará el segundo puesto España, Austria, China y Uruguay Supongo que España clasificará Y después Uruguay o Austria Austria no es mala selección Aunque Uruguay evidentemente también es una selección bastante potente, ¿no? Argentina, Holanda, Noruega y la India Bueno, la India Bueno, la India Supongo que pasará Argentina y Holanda Sin problemas Grupo E para Portugal, Hungría e Irlanda del Norte y Sudáfrica Supongo que pasa Portugal Y después no sé quién va a pasar Sudáfrica dio ayer la sorpresa en el mundial que jugamos con Brasil Así que puede que Sudáfrica se cuele como segunda, ¿no? ¿Quién sabe? Grupo F para Alemania, República Checa, Canadá y Costa de Marfil Aquí Alemania pasará Y pote que Costa de Marfil, ¿no? Como segunda Grupo G, Francia, Dinamarca, Austria Austria, no, Australia Egipto Francia pasará Y después puede que pase Egipto Puede que pase Egipto Dinamarca también puede ser Más Egipto que Dinamarca, diría Y el último grupo tenemos a Brasil, Turquía, Suecia y Camerún Oye, me suena este grupo ¿No ha habido un grupo parecido ya en otro mundial? Puede que sí, no lo sé Brasil va a pasar Seguro Y después Turquía Es que Turquía tampoco os creáis Realmente puede pasar cualquiera de las tres, eh Turquía, Suecia o Camerún Suecia quizá parte con desventaja, pero También puede colarse Bueno Visto ya los grupos Vamos ya ahora, sé que sí, con nuestro primer partido Que es contra Rusia, ¿vale? Partido que tenemos que ganar si queremos pasar Porque el partido contra Inglaterra es el más complicado, sin duda Jugamos en casa este partido Cosa que me parece muy bien Y es el momento de ganar No he cambiado los dorsales Muy bien, perfecto Marca Eduardo Vargas El 1-0 Perfecto, muy bien Empezamos ganando a Rusia Y como decía, este partido es clave ganarlo Hay que ganar a Rusia Que es Nuestro mayor rival, digamos Porque Inglaterra yo creo que Que va a estar complicado, eh Inglaterra va a estar complicado 1-0 1-0 Seguimos Empata Cocorín en el 84 Un aplauso para Cocorín Un aplauso para Cocorín En el 84 Ha metido Cocorín Increíble Wow Wow Increíble Esta es mi decisión La decisión está tomada Creo que se me declare transferible Para que me fiche otro equipo Lo antes posible Mira, pues a ver lo que digo Que si Junka se quiere ir Pues Junka se va a ir Y ya está Si se quiere ir Pues se va a ir Y adiós Espectre El equipo de Espectre ha empatado El primer partido importante Sí, sí que es cierto que hemos empatado Sí que es cierto Sí que es cierto Es una realidad que hemos empatado No podemos negarlo No deberíamos haber empatado ese partido Es que ahora se complica mucho Ahora se complica mucho Porque ahora dependemos del resultado con Inglaterra Ahora dependemos del resultado con Inglaterra El nuestro Y el del partido entre Inglaterra y Rusia Porque A Rumanía entiendo que vamos a ganarle Vale, el partido contra Inglaterra es ahora El partido contra Inglaterra es ahora Vale Seguimos con el equipo titular evidentemente Supongo que ahora Inglaterra va a jugar en casa Rusia ha ganado a Rumanía Y no, jugamos nosotros en casa Pues tío, a ver No lo hemos aprovechado antes con Rusia Vamos a aprovecharlo ahora Al menos para no perder Hostia, gol doble Vargas y Sao Primero ha sido el gol de Vargas Así que Ese gol doble nos perjudica Vale, gol doble Y tarjeta en el mismo minuto Madre mía, ¿no? El minuto 7 del partido Ha sido una locura Vargas se lesiona Joder, Vargas, tío Se la está sacando Y se tiene que lesionar, tío En serio Seguimos 1-1 Expulsa a Will Sear Estamos en ventaja Y no lo aprovechamos Estamos a un paso de quedarnos fuera Estamos a un paso de quedarnos fuera ¿Cómo nos podemos clasificar? A ver Vamos a especular Reparto de puntos en el segundo de partido Que No hemos empezado bien, eh Para nada Lesionado Vargas Vamos a mirar esto Porque si no Ahora desaparecen los mensajes Y esta sí es una serie Que voy a continuar Hostias, Oscar Hurtado, ¿no? Medio de 55-73 Y potencial hasta 94 Hostias Vaya jugador, ¿no? Que tenemos ahí Madre mía Habrá que echarle Habrá que echarle un ojo Vale, vamos a fichar a todos estos Que son bastante buenos Víctor Williams también No lo vamos a negar Y me he quedado sin sitio para más Si veo alguno Muy, muy bueno Irrechazable Pues lo ficharé Este es muy, muy bueno Prácticamente irrechazable Vamos a ver 83 El potencial Vas fuera 82 Tiene buena media Así que lo vamos a dejar Eh... 83 Vamos a echarlo Vamos a ver si hay algo peor que 83 Este Este es peor que 83 81 Pero no va mal de media Vale, lo vamos a dejar así Vamos a fichar a este Y vamos a esperar a ver si en el siguiente Hay uno más Y si hay algo así Y si hay más de uno que sea Muy bueno Pues habrá que echar a otro del filial Vale, como no lo hay Pues listo Vamos a dejar a estos dos aquí No los veo tampoco Una cosa espectacular Así que que se queden de momento Ojeados Me parece totalmente increíble Que me pongan 64 De valoración Cuando he acabado cuarto Es que me parece Completamente increíble Me parece completamente increíble No he cumplido esto No sé cuántos partidos Le habrá quedado a Caxmadex Si lo he visto Antes tenía tres partidos jugados Le han faltado un par de ellos Pero a ver Teníamos que ir con titulares Para acabar cuartos en liga Esto que Esto me ha quedado una temporada aún Pero vaya No lo vamos a cumplir Llevamos un 30% únicamente Y esto de reducir el salario Es imposible Si quiero mejorar el equipo Tengo que fichar a jugadores Que cobran más Es que es una tontería No se puede En fin Vamos a seguir Y vamos a ver Las opciones que tenemos ¿Vale? Estamos a dos puntos De Inglaterra y de Rusia Si ganamos Acabamos con cinco Evidentemente tenemos que ganar Si no ganamos Estamos fuera Eso Eso tenedlo claro Porque Nos sacan dos puntos Uno empate es uno Acabamos con tres Solo nos vale ganar Rumanía ha perdido Contra Rusia y contra Inglaterra Debería perder contra mí también Tenemos que ganar Y después de ganar Tendríamos que mirar La diferencia de goles Porque un empate Entre Inglaterra y Rusia Puede clasificar a Inglaterra Y a Rusia Efectivamente La diferencia de goles Mira ahora mismo es de cero Tendría que marcar Unos cuantos golitos A Rumanía Un 2 a 0 Un 3 a 0 Algo así Entra muy bien Porque Rusia Tiene diferencia de goles De 1 Y Inglaterra de 2 Eso O ganar O ganar por pocos goles Por un 1 a 0 Por ejemplo A Rumanía Y que Rusia pierda Por 2 o 3 a 0 Contra Inglaterra Porque entiendo Que ese partido Lo va a ganar Inglaterra Ahora bien ¿Cuál es el problema? Que nos toca jugar Fuera de casa Y eso Eso es un problema Eso es un problema Vamos a seguir Excesión de jugador Llegado a su fin Franrico al Granada Bueno es verdad Es verdad De todas formas Nos tenemos que reforzar Muy bien Que no estemos satisfechos Madre mía Pero bueno Que no están satisfechos Que he acabado Cuarto en liga Y no están satisfechos Tío Es de verdad Esa Sports Arregla de esto Tío Para FIFA 18 Porque no es normal Tío No están satisfechos Conmigo Cuando he acabado Cuarto en liga Con el Eibar Manda huevos Tío Bueno Ahora volvemos Ya estamos aquí Y vamos a Ver unas cosillas Antes de empezar Con el partido Porque hay que vender Jugadores Hay que vender Bastantes jugadores De hecho Juncas el primero de todos Considera que está mal pagado En serio No renueva Porque considera Que está mal pagado No lo entiendo Seguro que le he ofrecido Mejorar el contrato Y no ha querido Estoy seguro Al 100% 25.000 Vamos a intentarlo Una última vez Vamos a intentarlo Una última vez Pide 25.000 Vamos a ponerle A ver Vamos a mirar Cómo está Cómo está El tema salarios En el equipo Ponerlo con 30.000 Sería Sería bueno Yo creo Vamos a ponerlo Con 30.000 Sin que renueve Más tiempo Y a ver si cuela Y si no cuela Pues nada Pues lo venderemos Eso por un lado Y por otro Pues Pues Supuestamente Llegarán ahora Jugadores al equipo Ojo Ojo Porque llegaron Eriksen y Dani Alves Al equipo Ojo con eso Ya lo veremos Pero bueno Vamos a centrarnos En el último partido Contra Rumanía Orellana ha estado Bastante cansado Vamos a poner a Vargas Vargas puede jugar Por la derecha No pues nada Pues Alexis a la derecha Y en el centro De la delantera Vamos a poner a Castillo Algún cambio En principio no En principio Estamos bien así Vale pues A ver A ver Porque nos la jugamos Todo A este partido Nos va a tocar jugar Fuera Porque hemos jugado Dos en casa Y Dependemos Dependemos De qué Bueno Dependemos de ganar Básicamente Dependemos de ganar Y de tener una buena Diferencia de goles Porque en caso de empate En Inglaterra Rusia Nos quedamos fuera También Empieza ganando Rusia Y empezamos ganando nosotros Con gol de Alexis No esperaba ese gol de Rusia Para nada Vale estamos ganando a Rumanía Eso es bueno Pero espérate Porque si Rusia Tenía una peor diferencia De goles que Inglaterra Ahora nosotros Necesitamos más goles Inglaterra empata Vale eso es bueno Es bueno que empate Inglaterra Marca Rusia No, no es bueno eso Empata Inglaterra otra vez Nosotros tenemos que marcar Un segundo gol Tío Creo que vamos a quedarnos fuera Empata dos Entre Inglaterra y Rusia Creo que nos quedamos fuera No estoy seguro No estoy seguro Pero Nos quedamos fuera Nos hemos quedado fuera Por la diferencia de goles Pues muy bien Si Kokori no hubiese marcado ese gol En el 84 Pues a lo mejor ganamos A lo mejor ganamos Sí A lo mejor ganamos Pues nada Pues nos hemos quedado fuera Solo quería decirte Que el acuerdo de precontrato Que hiciste con Daniel Alves Se ha completado El jugador ha llegado Y ya está listo Y lo mismo con Christian Eriksen Dos fichajes muy potentes ¿Vale? Dos fichajes muy potentes Vamos a pasar página ¿Vale? Nos hemos quedado fuera del mundial ¿Qué le voy a hacer? Hemos empatado Es que ese gol de Kokori es el que nos ha jodido Porque hemos ganado a Rumanía Y hemos empatado con Inglaterra No lo hemos hecho mal Pero ese gol de Kokori en el 84 Es el que nos ha jodido realmente En fin Llega Daniel Alves 79 de media Lo iba a poner de titular Pero Estoy viendo que no Estoy viendo que va para el banquillo Vale A Reveloa lo tendremos que venderle Evidentemente A Reveloa sabéis que lo fichamos Para el cachondeo Y... Bueno El cachondeo se ha acabado ya Ericsson Ese sí que va para adentro ¿Y para dónde va exactamente? Pues es una buena pregunta Porque Ericsson ¿Qué posiciones tienes? MCO MI MCO MI A ver De la parte de arriba Digamos Lo más flojo es el extremo izquierdo Es BB Podríamos poner a A Ericsson en la banda Podríamos probar a Ericsson aquí Si vemos que no va bien Pues se cambia Y lo ponemos de centrocampista Y quitamos a Camarasa Pero en principio Yo creo que Ericsson Puede funcionar bien ahí De extremo izquierdo Como va de velocidad Y eso 75 de velocidad No es mucha Pero BB tampoco era Mucho más rápido Ah, sí, sí Sí Ah, pues sí Pues BB sí que era más rápido Pero Inui no Y sabemos que Inui Lo ha hecho bien Así que Ericsson puede hacerlo también Tiene mucha más calidad Evidentemente Vale, pues Tenemos un jugador De 88 de media Así porque sí Así Como cualquiera Quiere la cosa Vale Eh Yo creo que de momento No vamos a hacer nada más Daniel V será suplente Y lo que voy a hacer Es poner transferibles Y cedibles A los que haya que poner También tendremos que fichar Un extremo izquierdo Así que lo podéis ir dejando Ya en comentarios Vamos a poner esto Y bueno Ya estamos fuera Ya simplemente tenemos que ver Cómo acaba el mundial Eh De momento Vamos a esperar Lo de Junka ¿No? Que creo que le he mandado Un contrato Y Vamos a Ir poniendo A estos jugadores cedibles Vale Pues Pues muy bien Pues muy bien Nos hemos quedado fuera En fase de grupos Yo lo he dicho Lo he dicho Que podía pasar Pero Sinceramente confiaba en pasar El problema ha estado El problema ha estado Sin duda En el partido contra Rusia Que me ha marcado en el 84 Tío Cocorín Me ha marcado Cocorín en el 84 Eso es lo que me ha jodido Realmente Eh Estoy pensando que hay que echar A un jugador O no Realmente No No es 100% necesario ¿No? Porque Inui Inui a unas malas Puede jugar en el medio centro Incluso Pedro León Pedro León puede jugar De medio centro O Inui Para sustituir la baja De Fran Rico ¿Vale? Lo que sí hay que hacer Es rejuvenecer la plantilla ¿Eh? Hay que rejuvenecer la plantilla O al menos intentarlo Poco a poco ¿No? Eh No podemos hacer muchos cambios Tampoco porque mirad El presupuesto que tenemos Pero Poco a poco Tío Hay que ir renovando Algunas posiciones En principio Yo creo que está todo puesto Retirada al fin de contrato ¿Se retira esta temporada? Sí Y Ramí supongo que también Pues nada Quería poner jugadores Transferibles Pero no voy a poder Porque se retiran Vale Pues esto es Es malo realmente Es malo Porque Tenemos a un jugador Porque podríamos haber sacado Dos millones Que diréis Dos millones es una mierda Para el presupuesto Que tenemos dos millones No es una mierda Eh Podríamos haber sacado Como digo Un buen dinero por este Por Ramís Y no vamos a poder hacerlo Porque no podemos venderlo Por el Belogano Y vamos a sacar mucho Pero bueno También se podría haber vendido ¿No? En fin Eh Vamos a tener dos jugadores Ahí que se retiran Que van a seguir en la plantilla Y que supongo Que nos tocará utilizarlos Supongo En fin Yo creo que tenemos que tirar Bastante de cantera Y Y lo que podamos De cartera Que va a ser poco En fin No se si ha acabado La fase de grupos Supongo que no Esto se puede mirar Es verdad Acaba el día 4 La fase de grupos Pues vamos a avanzar Hasta el día 4 Y veremos ahí Lo que hacemos Borja Ponte a entrenar Borja va a ser Delante del suplente Eso está claro Y después habrá Habrá que ver Qué hacemos Pero bueno No es este episodio De mano carrera De la Ibar en sí A ver si lo es Pero Es más para centrarnos Un poco en el mundial Mundial Que está claro Que ya Chile No va a ganar Es evidente Vale Vamos a poner a entrenar A A Danzig Portero Portero Tercero Tercer portero Vamos a poner a entrenar También Pues buena pregunta Podríamos poner a Benítez Que está ya en el primer equipo O podríamos poner Alguno de la cantera Que alguno hay Interesante Simansky Hurtado Oscar Hurtado Era el jugador Este chetado Que habíamos visto antes Argentino Creo que sí Creo que sí Está bastante chetado Vaya no No lo vamos a negar Este jugador Vamos a entrenarlo Pierre Guerin Pierre Guerin Vamos a entrenarlo Porque lo veo Para jugar de central Lo veo para jugar A jugar de central Esta temporada Tenemos que fichar centrales Evidentemente Al menos uno Al menos un central Tenemos que fichar Y Guerin Podría Podría hacer las veces De quinto central Aunque tenemos a Rami A Rami Que se va a quedar Porque se va a retirar Y no puedo venderlo Tendríamos también A ese canterano Por si acaso Vale Hay que reforzarse Tío Hay que reforzarse Con la cantera Hay que reforzarse Y mucho Con la cantera Vale Torneo de pretemporada Vamos a pillar Este que dan 10 millones Vamos a pillar Este que dan 10 millones Ya veremos Si lo ganamos o no Pero pillamos ese Vale El problema es que Me van a meter Partidos de pretemporada Ahora o qué O cuando acabe el mundial ¿No? Sí, vale, vale Es a final de mes Así que no hay problema Vale Había que avanzar Hasta el día 4 Pues un día más Avanzamos un día más Y ahora sí Podremos ver Cómo ha acabado La fase de grupos Qué equipos han pasado Octavos Y cuáles son los enfrentamientos Y cómo es La tabla del torneo Me da pena Haber me quedado fuera Tío Porque me he quedado fuera Por la diferencia de goles Es que Por la diferencia de goles Y porque Cocorriín ha marcado En el 84 Tío Los más caros Eriksen y Alves A Leibar Por 0 euros Increíble Vale Vamos a mirar Ahora sí ya Los grupos Vamos a ver cuántos he acertado Supongo que casi todos Italia ha pasado como primera Y Colombia ha sido La que se ha clasificado Como segunda Yo lo he dicho Entre Colombia y México Iba a estar En el grupo C España y Uruguay También se veía Austria estaba por ahí Pero al final Ha perdido Argentina y Holanda Evidentemente en el grupo D Portugal y Hungría Ha sido la que se ha clasificado Al final por delante De Sudáfrica Que solo ha conseguido Un punto Y contra Irlanda del Norte Vaya tela Grupo F Para Alemania Y República Checa Ha pasado lo mismo A Costa de Marfil Le ha pasado lo mismo Que a mí Tío Mirad Con Chile acabé primero En la clasificación al Mundial Para después caer En fase de grupos Como decía Costa de Marfil Le ha pasado lo mismo Los mismos puntos Pero Peor diferencia de goles Que República Checa En el grupo G Dinamarca Como líder Y Francia como segunda Ah pero que no se ha jugado Aún tío Ah vale joder Que los partidos Se jugaban el día 4 Es que Los partidos se jugaban El día 4 Por tanto hay que avanzar Hasta el 5 Para verlo Bueno pues Hemos visto ya casi Todos los grupos Tampoco Hemos perdido el tiempo Demasiado Ahora solo tenemos Que ver los últimos A ver día 5 Día 5 Día 5 Detente ya Simulación Por favor Bueno pues nada Nada cuando quieran Oye Pues se ha ido al día 6 Porque se ha ido al día 6 No tengo ni idea Junca se quiere ir Junca se quiere ir Y habrá que venderlo Habrá que venderlo Pues nada Si Junca se vende Hay que fichar un lateral Intentando Intentando que sea joven Habría que intentar Que sea joven Si 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 Claro Joven con futuro Tío Como lo que Como lo que estamos fichando Básicamente Tilemans Tilemans Leali Es que realmente Hemos fichado poco Camaraza Eriksen Eriksen realmente Fue una oportunidad única Y una oportunidad Que no creo que volvamos a tener Vamos a tener aquí ahora La tabla Pero vamos a cambiarlo rápido De hecho ya se han jugado partidos Porque es que Hemos avanzado más De lo que debíamos Y Vale vamos a ver Que dan los grupos del final Que son el G y el H Y Si al final Dinamarca se ha clasificado Como primera Y Francia como segunda Egipto empatada con Francia Egipto se ha quedado fuera Por diferencia de goles Increíble Y por último Brasil Y Camerún Veis en este grupo Suecia es la que partía Con un poco de desventaja Y ha acabado última Pero entre Camerún y Turquía Iba a estar el segundo puesto Y al final Camerún Es la selección que se lo lleva Y ahora si vamos a ver El cuadro del torneo A ver los octavos Inglaterra-Colombia Ya ha ganado Inglaterra España-Holanda Que ya ha ganado España Portugal-República-Checa Dinamarca-Camerún Italia-Rusia Argentina-Uruguay Alemania-Hungría Y por último Brasil-Francia No sé hasta cuándo Tendremos que avanzar Para ver Los cuartos Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Hasta el día 9 Tenemos que avanzar Porque el 8 Se juegan los últimos partidos Pues vale Hasta el día 9 Vamos a avanzar A ver si puedo parar Pero antes del 9 Porque esto va Como va Deteniendo ¿Por qué te detienes ahora, tío? Oferta para Danzig Ahora veremos la oferta para Danzig Pero Avanza hasta el 9 Madre mía ¿Se va a detener otra vez? Se va a detener otra vez Que no te detienes Que ahora veremos todo eso Joder Qué pesados, tío Avanza Hasta el 9 Venga, ahora sí Detente Deteniendo Gracias ¿Podremos ver los resultados algún día? ¿O qué? ¿Cómo va esto de petado, eh? Va petadísimo, tío Vale, vamos a hacer el entrenamiento Danzig Es el que ha tenido una oferta de cesión Veremos qué equipo es el que sea interesado por él Y lo cederemos, seguramente Seguramente sí A no ser que sea un equipo en el que no vaya a jugar Pero No creo que ningún equipo top se haya interesado en él Cristian Rivera ha vuelto De sucesión Eh... Al Reus Vale Y tenemos ahora ofertas también por Leali y Pedro León Ahora veremos eso porque Pedro León Ha dado mucho Pero... Puede que haya llegado su final No lo sé Oferta del Lugo Vamos a cederlo al Lugo 66 de media tiene Yo creo que puede ser titular en el Lugo, eh Yo creo que sí Y después oferta por Leali Yo creo que Leali no es un portero Que yo quiera vender Tiene aún 25 años Puede aguantar bastante este nivel Incluso subir Yo creo que Leali No... No es... No es transferible No Leali no se vende En cambio Pedro León con 31 años Quizás es momento de venderlo, no Eh... Tiene 3.900.000 de valor Vamos a pedir 10 12 Voy a pedir 12 millones por Pedro León Yo creo que ha hecho una temporada increíble Eh... Ha sido el máximo goleador del equipo Si no me equivoco El máximo asistente Yo creo que debería quedarse Y aquí te... Oferta del... Del Dormund Por Lewis Cook ¿Qué posición juega el Cook? No lo sé No conozco a este jugador Seguramente lo hayáis dicho vosotros en comentarios Y este jugador Según la posición en la que juegue Que ya estoy viendo que es ofensiva Porque no aparece MC Mediocentro Puede ser, eh Puede ser un buen fichaje Lewis Cook Vamos a hacer una oferta de 10 millones Por lo menos para que sepa el Burnmouth Que yo estoy ahí, ¿vale? Que el Dormund ha ofrecido Pero yo también ofrezco Yo también estoy ahí Y me interesa este jugador, eh Me parece un buen jugador 76 y media 21 años Puede ser bueno Vale Fuera esto ya Fuera esto Fuera esto Jugador cedido a Danzic Al Lugo Y ahora sí Vamos a ver El Mundial Tenemos ya los cuartos Pero antes vamos a ver resultados De octavos, evidentemente Vale Portugal ha ganado República Checa Dinamarca ha ganado Camerún Italia ha ganado Rusia Argentina a Uruguay Alemania a Hungría Y Francia a Brasil Francia se ha cargado a Brasil Bueno Por lo menos me voy contento Porque Brasil Ha llegado No ha llegado tan lejos Como conmigo, digamos Y las de la España, Portugal, Dinamarca Italia, Argentina Y Alemania, Francia 8 selecciones Muy potentes Solo una de Sudamérica Bastante increíble eso Y vamos a ver ahora Los resultados Vamos a ver cuando se juegan los partidos Y Cuartos Hasta el 14 de Julio Vale Pues vamos a avanzar hasta el 14 Y veremos Que Selecciones llegan a semis Solo van a quedar 4 de esas 8 Esto se va a estar Se va a estar parando todo el rato ¿Verdad? Tiene toda la pinta Oferta por Junka Eh Voy a contestar a eso Vale Voy a contestar a eso Porque a ver si se va a liar A ver si se va a liar Eh A ver A ver Vendo al jugador Pero no lo regalo Vale Vendo al jugador Pero no lo regalo Entiendo que el jugador Está transferible Que tiene que salir del equipo Pero Voy a pedir 20 Voy a pedir 20 No voy a pedir más de 20 Porque No creo que los vayan a pagar El Burmados ha aceptado La oferta de 10 millones Del Dortmund Por Lewis Cook Pues Yo he ofrecido lo mismo Deberían aceptarla Seguro que la rechazan Seguro que piden 12 13 14 A ver Afecta por Caxmarek Al Mallorca Pues Caxmarek Es uno de los mejores talentos De la cantera 16 años 69 de media Espero que Lo haga bien En el Mallorca Y que vuelva Que vuelva Mejor de lo que se ha ido 69 de media Es un jugador Muy clave Para nuestro futuro Es uno de los mejores De nuestra cantera Y Espero que le vaya bien En el Mallorca Espero que le vaya bien En el Mallorca Para tenerlo en un futuro En el equipo Lo veo futurible Para el equipo Claro También consigo No sé cuánto va a durar la serie Entonces Se complica un poco el tema ¿No? Ofecta por Craneviter Craneviter Vamos a echarle un ojo Si me dejan Vamos a echarle un ojo A Craneviter Pero No sé yo Y además 17 millones y medio De oferta 80 de media 25 años No, no lo veo No lo veo ¿Qué os he dicho, tío? ¿Qué os he dicho, tío? Que a mí no me aceptaban los 10 Tío Es que es increíble, tío Que se vayan a la mierda, tío Así de claro, tío Que se vayan a la mierda En Madrid se interesa por Junquia En Madrid se interesó por Calavera Por Jordi Calavera Y lo fichó Y ahora se interesa por Junquia Si podemos venderlo bien Si no, pues nada Pero en Madrid normalmente Va sobrado de pasta Y acepta estas cosas, ¿no? No te detengas, tío Espérate un día más Para detenerte Acepta el Arsenal Vale Quizá debería haber pedido más No lo sé Es que como el jugador Estaba transferible Descontento Por eso no he querido pedir más Igual ahora me decís en comentarios Que podría haber pedido 30 millones No lo sé Igual sí Al Madrid seguro Al Madrid habría aceptado 30 millones seguro Vale Han acabado los cuartos ¿Y cómo han acabado? Con España ganando a Inglaterra Con Portugal ganando a Dinamarca Con Argentina ganando a Italia Y con Alemania por último Ganando a Francia España-Portugal Y Argentina-Alemania Son las semifinales De este Mundial Pues... Creo que vamos a tener Nuevo campeón Por cierto, ¿dónde está Bélgica? Hostia, si es que Bélgica No lo hemos visto Ni en los grupos, tío Bélgica Que ha ganado Dos Mundiales De tres que llevo No está ni siquiera En fase de grupos No se ha clasificado Ni siquiera para el Mundial El Madrid no acepta Vale, pues igual he pedido Bien 20 millones Porque el Madrid no El Madrid no los acepta O no los ha aceptado De primeras Y que el Madrid rechace Es complicado, ¿eh? El Madrid suele pegar Lo que piden Fijaos en Calavera, ¿no? Que me pagaron 20 millones Y no sé en cuánto Estaba valorado Pero seguro que es mucho menos Vale, pues ahora Con los jugadores que se han ido Me he quedado sin Sin jugadores para entrenar Simansky este Tiene 15 años Y tiene 61 de media Oye, ese jugador Ese jugador Tiene mucho futuro, ¿no? Tiene demasiado futuro Diría que tiene Tengo a dos Cartier Que son porteros, tío Uno está ya en el primer equipo Y el otro aún en la cantera Pero casualidad Que se llamen igual, ¿no? Guerin suba a 63 Guerin hay que tenerlo en cuenta Guerin hay que tenerlo en cuenta Para la defensa este año Y Simansky Pues también También es un jugador A tener en cuenta A ver También hay que tener en cuenta Sé que estoy repitiendo muy mucho Pero hay que tener en cuenta Que vamos a quedarnos Con Arbelova Vamos a quedarnos con Ramiz Esos jugadores que deberían Haber salido Y que no van a salir Junca se ha ido, ¿vale? Ya es oficial que se va Y ahora tenemos otra oferta Por Pedro León Están muy interesados En Pedro León, ¿eh? Pedro León está perfectamente En el Eibar Pero es lo que he dicho Si llega una buena oferta 12 millones, por ejemplo Sale Sale sin más No sé hasta cuándo Tengo que avanzar Para ver los finales Debería mirarlo Tengo que avanzar Hasta el 19 Pues muy bien Se está le picando Demasiado el vídeo Porque estoy viendo También muchas cosas Del Eibar, tío Pero es que No quiero describir De dar el equipo Porque es que perdemos Prácticamente el mes entero De julio Con el Mundial Vale Vamos a pedir 12 millones otra vez Y en algún momento Algún equipo Va a aceptar Los 12 millones Tío Muchos equipos interesados En Pedro León, ¿eh? Es que La temporada de Pedro León Ha sido increíble, ¿no? En Madrid fichas a Salah Vale Luna Sobre el anuncio De Junca Luna No vas a ser el sustituto De Junca Voy a fichar a otro Te vas a seguir siendo suplente ¿Creen que esa cifra Es superior? Pues yo no lo creo La verdad Con la temporada Que ha hecho Pedro León Yo creo que 12 millones Es poco incluso Creo que debería Haber parado ya No, todo Todo el mundo Cree que es superior Pues nada Pues será superior Entonces No lo sé Tercero y cuarto puesto A ver ¿Cómo han acabado Los partidos? España se ha metido En la final Y Argentina Madre mía España-Argentina Duelo hispano En la final Del Mundial Portugal-Alemania En Tercero y cuarto puesto Y la final España-Argentina Con España jugando en casa Ojo que se puede llevar España al Mundial El contador de momento Va con dos Mundiales Para Bélgica Y uno para Argentina Se puede colar a España O puede repetir a Argentina Ofecta por Miguel Benítez Al Sí, al equipo ese Al equipo ese tan conocido Vale, pues se va a cedido Otro jugador que sale cedido Está bien el tema De las cesiones Porque veis No tengo muchos jugadores De la cantera En el primer equipo Y entonces Está bien Está bastante Bastante bien Eh... Día 22 No ha parado Sí, se ha parado Vale, tenemos ya el resultado De tercero y cuarto puesto Batalla se va a cedido Al Oviedo O sea, si yo voy a saber Que Madrid lo tiene cedible Me habría interesado Alemania acaba como tercera Portugal Como cuarta El partido este se juega Este día 22 Así que Avanzamos Un día más Un día más Y veremos el resultado Del Mundial O no O no veremos el resultado Del Mundial Porque como ya ha acabado Tenemos que verlo En otro sitio Vale, pues lo busco ahora Y ya está Vaya No es ningún problema Jordi Jordi Hurtado No, Oscar Hurtado Joder, por un momento he pensado Que se llamaba Jordi De verdad No, no Oscar Hurtado El gran jugador Que hemos fichado antes Del Delojador Y que bueno Lo vamos a poner ahí A entrenar Porque tiene una Tiene una media buena Estoy viendo que son cuatro canteranos Pero los cuatro Tienen ya 60 de media o más Y eso está bastante bien Vamos a ver ahora sí El resultado De ese Mundial Cómo ha acabado el Mundial Copa de España No, Liga Santander Amistoso Internacional No, clasificatorio no 3 a 0 Ha ganado España Pues ahí está Jo Pues nada Pues España se lleva el Mundial Su primer Mundial Eh no, no El primero no El segundo Pero a ver Quiero decir El primero en el contador Vale, van dos para Bélgica Uno para Argentina Y otro para la selección Española Pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y la semana que viene Nos veremos Eh Con la tercera temporada De Leibar Que Que va a ser muy buena O al menos eso espero En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu